Campeón, 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 campeón Y bueno, ya todos lo sabemos, pero lo tengo que decir yo Tigres es campeón de campeones Y bueno, muchos demeritan esta copa y dicen que no vale Pero para estar ahí, hay que ser campeón incluso después del minuto 93 Es momento de comenzar este programa, déjenme acomodo Y con esto, comenzamos Para levantar la copa, se la van a entregar al capitán y está el enano Tigres es señores, campeón de campeones del fútbol mexicano Y lo vuelvo a repetir, Tigres es campeón de campeones Y eso hay que festejarlo y gritarlo Pero bueno, sé que muchos se preguntan de dónde salió este torneo Y cómo fue su creación, aquí te lo informaremos Este título se disputa entre clubes mexicanos Se inició en 1942 y enfrentaba a aquellos equipos que resultaban campeones de liga y copa respectivamente Dicho torneo desapareció en la temporada 1996-1997 Con la extinción de la copa A partir de este momento, se llevó a cabo entre los campeones de liga Apertura y clausura Al menos hasta el 2007, que fue suspendido por problemas de calendarización Hay que mencionar que el equipo que ganaba al doblete, liga y copa, se le denominaba campeonismo Y se le entregaba el título automáticamente, ocasión que solo ocurrió 5 veces Llegó el año 2015 y se reinstaló el partido Enfrentando como la última vez el campeón de la apertura y el campeón del clausura El título se reanudó Y Santos se encargó de ganarlo Mandando a la América, ¿a dónde creen? A chingar a su madre Como dice el dicho Árbol que no se torcido Que chingue a su madre la América Y en esta segunda nueva edición, le tocó a nuestros abrazules consagrarse campeón de campeones ¿Y por eso están felices o qué? Claro güey, también porque ya quiero que empiece la liga para romperla Ok, vamos a romperla Y bueno, vamos a lo que sigue Avientenme la previa La previa del siguiente partido de Tigres El domingo 17 de julio es la cita En punto de las 6 de la tarde en el territorio Santos modelo Tigres intentará romper una racha negativa Ya que desde la final de la apertura 2011 No logra traerse el triunfo Cabe mencionar que es muy posible que no contemos con un cuadro completo Pizarro está suspendido debido a la tarjeta roja que recibió en el partido contra Pachuca Y si no pasa nada extraordinario, el conde estará ausente Otro que pudiera no jugar es nuestro lateral, Israel Jiménez Que salió lesionado Habrá que esperar el parte médico para saber si jugará Pero no hay de qué preocuparse Tigres tiene un plantel extenso y de gran calidad Sin duda el que entre lo hará de la mejor manera Pero la va a recuperar, qué buena Se la jugó aquí, viene el remate de Daniel ¡Suscríbete al canal! De Tigres lo hizo Danilo Verón A los 18 minutos Gana el equipo de Tigres 2 a 1 Que está cada vez más cerca En Soy de Tigres TV también nos preparamos Y tenemos una nueva experiencia para ustedes Ya que el primer partido de local estaremos desde el estadio Haciendo una gran fiesta con toda la banda incomparable Hemos llegado al final de este video Hay que mencionar que hay que recibir con los brazos abiertos a nuestro crack André Pierre Guignac Que hizo una buena Eurocopa con su selección Que lamentablemente la perdió Ya sabes, si te gustó el video Suscríbete al canal Danos like Y síguenos en todas nuestras redes sociales En donde estaremos subiendo más contenido Por cierto, hay que mencionar unos pequeños saludos que tenemos A aquellos que no se pierden los videos Y nos están comentando constantemente Que es a Iván López, Víctor Alejandro Lara, Pablo Torres, Cristal Camacho y Lulú Veta Yo soy Audilio de la Rosa Esto es Soy de Tigres TV Algo más que una pasión Lobos luchaba Mientras otros se empeñaban por no hacer nada Lucas echó al equipo al hombro y las cosas cambiaron Dejamos de pelear el descenso Y en el 2011 con el aplauso